Colegio Centro Social y en el cual nos acompañará liderando esta rueda de prensa el señor alcalde Marco Tulio Ruiz de Año, junto a sus secretarios, la secretaria de Planeación, la doctora Claudia Patricia Cárdenas, el asesor jurídico el doctor Edgar Paérez y el secretario de Educación el doctor David Díaz. A todos ustedes muchas gracias por acompañarnos. Iniciamos con una introducción por parte de cada uno de los integrantes de la administración en cabeza del señor alcalde y posteriormente tendremos el espacio para las preguntas de los medios. Bueno, muchas gracias. De verdad que agradecer aquí a todos los periodistas, saludar a todas las personas que siguen las diferentes medios de comunicación, las diferentes páginas. Agradecerle, hoy quisimos hacer esta rueda de prensa para informar un tema específico, el tema del Colegio Centro Social, que es una obra que la prometimos en campaña, que está en el plan de desarrollo y que junto con el señor gobernador César Ortiz Zorro hemos hecho algunas mesas de trabajo con el Ministerio de Educación, donde por petición de la Junta Directiva de dicho colegio, la idea es que en estos próximos tres años y medio que nos queda de gobierno, hacer esa obra y ponerla al servicio en beneficio de esos mil ochocientos estudiantes o cerca de dos mil estudiantes de esta institución. Bueno, muy buenas tardes a todos los amigos de los medios de comunicación, las personas que nos escuchan y nos ven desde las transmisiones. Efectivamente, aunado a lo que expresó el señor alcalde, el día de hoy, por orden expresa del despacho del alcalde, la oficina asesora jurídica desistió de la demanda en unidad simple que se había radicado en el año dos mil veintiuno contra el acuerdo municipal 017 de 2014. Recordemos que este acuerdo fue el que autorizó la adquisición del predio y la posterior construcción del colegio, de la sede educativa del centro social. Con esta actuación procesal nos encaminamos en cumplimiento del reciente plan de desarrollo que contempla efectivamente realizar todas las acciones correspondientes para que esto sea una realidad y un primer gran paso fue el retiro de la demanda. En este momento ya está notificada a las partes la solicitud de desistimiento de esta demanda para que conforme a la ejecución del plan de desarrollo continuemos con la subsanación de la parte jurídica, el uso del suelo del lote para que esto sea una realidad y pues poder continuar y que esto en este periodo de gobierno sea o preste el servicio a la comunidad educativa correspondiente. Así pues es el primer gran paso del compromiso de la administración municipal con esta comunidad educativa y le daré el uso de la palabra a la secretaria de planeación que nos va a indicar los pasos a seguir porque la idea de esta administración o este compromiso es hacer las cosas pero hacerlas al derecho y con bases sólidas jurídicas, técnicas y urbanísticas que correspondan para hacer realidad esta construcción de la sede educativa. Entonces le doy la palabra a la secretaria de planeación. Muy buenas tardes a todos los medios de comunicación y a los radioescuchas y a los televidentes que nos están escuchando en este momento en el municipio de Yopal. Así como le decía el señor alcalde, es una garantía del programa de gobierno de Marco Tulio Ruiz, el cual también se plasmó en un plan de desarrollo, la construcción de dos colegios y aquí se le está cumpliendo a la comunidad del centro social. Trabajando entre todos podemos. Esto es algo que se viene articulando desde la administración municipal. Como lo decía el señor jurídico, seguimos el siguiente proceso que es el uso del suelo, el cual tenemos que presentar un proyecto de acuerdo para poder hacer ese cambio de uso de suelo y así también trabajar el proyecto de estos estudios y diseños que se tienen que hacer una realidad para esta comunidad. No es solamente la comunidad educativa, es toda la comunidad de la parte céntrica del municipio de Yopal que se beneficiaría con este colegio. Entonces creo que así Marco Tulio le está cumpliendo a la ciudadanía del municipio de Yopal. Ya lo dejo en manos del secretario de educación que es el que realmente va a ejecutar el proyecto del centro social del municipio de Yopal. Muy buenas tardes para todos nuestros periodistas en esta tarde. Como lo ha manifestado nuestro jurídico y alcalde y nuestra secretaria de planeación, nosotros desde la secretaría de educación hemos venido ya adelantando gestiones como ustedes ya lo conocen en el orden nacional, reuniones con el Ministerio de Educación, con la oficina de infraestructura educativa del Ministerio de Educación precisamente para dar cumplimiento a este tan anhelado sueño para la comunidad educativa que es la construcción del centro social. Un sueño que año tras año han querido, que las directivas de la institución siempre han solicitado y pues que vemos hoy una nueva administración en nombre de nuestro alcalde Marco Tulio y todo el equipo aquí presente del gabinete de gobierno, los secretarios de despacho, precisamente para ratificar ese compromiso que vamos a trabajar articuladamente también con la gobernación de Casanare para poder dar cumplimiento. En la semana anterior hicimos una visita con el gobernador, con el señor alcalde precisamente al Ministerio de Educación para que nos manifestaran cuál era la parte de cofinanciación de este gran proyecto, hicimos unos compromisos dentro de los cuales es que la Secretaría de Educación del municipio de Yopal adelantará un estudio de insuficiencia por parte del área de cobertura de la Secretaría de Educación precisamente para justificar la necesidad de estos mil ochocientos estudiantes aproximadamente que se encuentran en estos momentos nosotros como administración municipal pagando un cano de arrendamiento a la diócesis de Yopal y pues realmente es como el primer compromiso hacer el estudio de suficiencia académica de toda la parte de cobertura. Segundo compromiso que se adquirió a nivel nacional con la directora nacional de infraestructura educativa es que el gobernador del departamento de Casanare, César Ortizorro, adelantará los estudios y diseños en toda la parte técnica de infraestructura educativa y con el acompañamiento del FIE que por gestiones de nuestro alcalde del municipio vamos la próxima semana, las primeras semanas del mes de junio, el 5 y el 6, vamos a tener y contar con la visita de la directora nacional del Fondo de Infraestructura del Ministerio de Educación donde nos va a hacer el acompañamiento y la asesoría en temas de cofinanciación, presupuesto, aulas, toda la parte de cobertura educativa precisamente para que podamos hacer y formular el proyecto y adelantar todo lo pertinente en lo que tiene que ver con la construcción de la institución educativa. Asimismo, la administración municipal, por aquí el apoyo de nuestra jefe de planeación, pues es adelantar todo lo pertinente al cambio de uso de suelos, sabemos la situación en la que sabemos todos como administración y comunidad del municipio de Yopal, que ya ahorita más adelante vamos a explicar en detalle la situación. Lo que quiero dejar claro como Secretario de Educación es que estaremos muy al frente, pendiente que cada uno de los compromisos, trabajando articuladamente con la gobernación de Casanare, con el orden nacional, con el Ministerio de Educación, precisamente para dar cumplimiento y que se pueda llevar a feliz término tan anhelado sueño y tan esperado proyecto como lo es la construcción del centro social y que está plasmado en nuestro plan de desarrollo municipal. Procedemos a continuación al desarrollo de las inquietudes por parte de los colegas asistentes, les invitamos por favor en lo posible mencionar el medio que representan y a quién está dirigida la inquietud que manifiestan. Nos ha pedido el uso de la palabra Jairo Hernández, Rubiela Vega, Daniel Porras y continuaremos enseguida en ese mismo orden. Iniciamos con Jairo Hernández, de la voz de Yopal. Sí, buenas tardes para el señor alcalde, los señores secretarios, señores periodistas. Una de las inquietudes y que siempre se dijo para la construcción de este centro social allá en el antiguo Museo de Llanero es la situación de que ahí hay una estación de policía y una de las talanqueras era que no se podía construir un centro educativo cerca de un establecimiento de fuerza pública, llames de policía y ejército. Ya se subsanó esta situación. Gracias. Gracias. Si me permite dar respuesta a su inquietud, efectivamente esa es una de las aristas que tenemos respecto a este proyecto. Se va a agotar y ya está agendado en el próximo Consejo de Seguridad Municipal que se realizará el próximo 29 de mayo, en el que efectivamente tenemos que cubrir ese posible riesgo. Tenemos que asegurarnos por todos los frentes y uno de esos es la seguridad para que todas las autoridades de fuerza pública nos garanticen que el proyecto va a poder desarrollarse y que la comunidad educativa va a estar segura y no va a correr ningún riesgo. Vamos a blindarnos respecto a tomar todas las medidas para que esto no sea un riesgo de seguridad, efectivamente. Ya está agendado en el orden del día para el próximo Consejo de Seguridad. Continuamos. Rubí, en la regla de Agenda 24-7, que es doctor David, Secretario de Educación del Municipio. ¿Qué platos se establecieron en ese cronograma que se tiene dentro de las mesas que se han logrado adelantar con el Ministerio de Educación frente al tema de estudios y diseños que tiene que adelantar la gobernación del departamento de Casanare y los procesos que tiene que adelantar el municipio dentro de esas mesas establecidas por el Ministerio de Educación? Y realmente hay la voluntad, porque si bien el gobernador, el alcalde, pues con lo que nos acaban de informar hoy, ¿hay una clara realidad de apoyo a esta comunidad educativa? ¿El Ministerio está en la misma actitud? Bueno, yo quiero aclararle a cada uno de ustedes que efectivamente nosotros tenemos un cronograma, existe toda la disponibilidad y el apoyo por parte del Ministerio de Educación, precisamente como lo he manifestado, el 5 y el 6 estará acá la directora nacional del FII, el Fondo de Infraestructura Educativa y el equipo de trabajo para brindarnos esa asesoría en materia de todo, de diseños, estudios para la construcción del centro social. Nosotros como Secretaría de Educación y Administración estaremos articulados prácticamente con, también con la Secretaría de Planeación, precisamente pues para revisar todo el tema del uso de suelo y asimismo en horas de la tarde, el día de ayer me reuní con la comunidad educativa del centro social, con la señora rectora, con los miembros del consejo directivo y algunos padres de familia, precisamente para trazar esa ruta que nos va a permitir en mediano y corto o largo plazo a dar cumplimiento a esos compromisos desde el orden nacional, orden departamental y municipal para poder pues dar cumplimiento a cada uno de estos ítems que adquirimos en las reuniones descompromisos en el orden nacional. Una inquietud para el señor Rubén y obviamente para la mesa presente, pues la memoria es tradicionera. ¿Por qué no nos explica a fondo qué significa ese desestimiento de ese proyecto de acuerdo? Yo no sé exactamente cómo es el desestimiento que tienen ustedes ahí de esa demanda, qué consiste, qué letra menuda contiene y a pesar del interés que tiene el señor alcalde y todos en que el proyecto salga adelante como lo han ratificado en el día de hoy, pues ¿qué opciones hay de que se utilice el actual predio en una forma más clara del predio del colegio que se dijo inicialmente de la policía, cerca de la policía, en la estación de policía o no se puede utilizar o depende de lo que digan las fuerzas militares? ¿Todavía hay talanqueras en ese sentido? Sí, por supuesto, efectivamente en el año 2021 se mandó el acuerdo mediante el cual se le autorizó al entonces alcalde municipal para adquirir el predio y para construir la sede educativa. Esto tenía unas falencias que son conocidas, el uso del suelo, es un uso del suelo recreativo, se necesita un uso del suelo institucional para poder acudir a la construcción de la sede educativa. Nosotros estuvimos en una oportunidad procesal adecuada para poder desistir de la demanda y el desistimiento no va simplemente a indicar que vamos a retirar la demanda para sacar adelante una construcción, sino que tiene que estar motivada al interés general. Efectivamente, para retirar una demanda en unidad simple como es esta, se tiene que sustentar en un interés general y pues qué más interés general que hacer realidad un proyecto que tiene 10 años de no haberse logrado por existir falencias en su origen. Esto no quiere decir que hayamos solucionado ya las falencias del origen, lo que quiere decir es que este es el punto de arranque para que nosotros podamos solucionar esas falencias, policías, como son el uso del suelo, como son esos posibles riesgos, no le podría yo calificar en este momento si el estar cerca de una estación de policía es un riesgo mayor o menor, para eso está un consejo de seguridad que lo determinará, pero estamos blindándolo jurídica y técnicamente para que a través de los mecanismos correspondientes técnicos de planeación, poder hacer la modificación del uso del suelo, poder llevar esto a consejo municipal para que refrende esa autorización y hacer las cosas bien, porque efectivamente si corremos a hacer en estos momentos la sede y la construcción, pues vamos a tener la misma falencia. Aquí lo que estamos diciendo es que la voluntad se expresa en indicar que retiramos el instrumento judicial que atacaba ese acuerdo porque vamos a solucionar y vamos a arreglar las cosas, vamos a hacerlas de forma correcta para que esta seducativa tenga una vigencia de 30, 40, 50 años al futuro y no estemos ante posibles demandas futuras por posibles vicios en los acuerdos que aún los contienen y que los vamos a solucionar porque eso quedó en el plan de desarrollo. El plan de desarrollo ya está para sanción y tan pronto estuvo aprobado pues arrancamos a cumplir su contenido como lo es, hace realidad esta construcción y tener este centro social y para eso necesitamos agotar cada uno de los espacios para que esté blindado técnicamente, jurídicamente en materia de seguridad y para que esto quede como un legado real y palpable para la comunidad educativa y para la comunidad general como lo decía nuestra secretaria de planeación. Buenas tardes, yo quiero preguntarle al alcalde, alcalde que opinión le merece el hecho de que hayan pasado tantos alcaldes, tantos funcionarios por la administración municipal y no hayan finalmente acatado esta necesidad que desde hace 10 años o más se ha venido pronunciando y hasta ahora llega un alcalde y dice esto es posible, lo vamos a hacer. Bueno, hay cosas en la administración pública que únicamente es una voluntad política, usted recuerde cuando teníamos, cuando yo fui gobernador del hospital regional Oro, estaba totalmente abandonado y nosotros tuvimos la voluntad política de pasar un proyecto local regional donde dejamos los recursos, terminamos la obra y pasamos al hospital viejo al nuevo y cuántas administraciones habían pasado y no lo hicieron. Así está pasando ahorita con el centro social, el mismo alcalde que pasó fue el que puso la demanda sobre el acuerdo que había para construir ese centro social basado en que el uso del suelo no era para una institución sino era para eso recreacional. Ahorita nosotros tenemos la voluntad política por medio del jurídico de retirar la demanda, ya es un emprendimiento menos y ahora con la Secretaría de Aplanación, ahorita en los próximos 5 o 10 días del mes de junio en las sesiones ordinarias vamos a pasar el proyecto de acuerdo donde vamos a cambiar el uso del suelo y ya queda ese predio listo para construir el centro social. Ya es la demora del señor gobernador que haga los estudios y los diseños, de dónde va a salir el 30% porque según el gobierno nacional por medio del Ministerio de Educación van a colocar el 70% entonces nos tocaría colocar únicamente el 30% ojalá que el señor gobernador coloque el 30% si nos toca de al 15 al 15 pero hay la voluntad de darle solución a ese problema. Para el señor jurídico, presentando el desestimiento de la demanda inmediatamente corre mérito o el juzgado podría no aceptar ese desestimiento de la demanda, esa es una pregunta. La otra, si en el Consejo de Seguridad que la policía tiene intereses también en ese mismo predio, dice por los intereses que tiene que hay inconvenientes de seguridad para la construcción del predio, entonces no se podría construir. Sí, por supuesto, esto tiene que tener pronunciamiento judicial, el juez segundo administrativo tiene que resolver el desistimiento, sin embargo, pues como te explicó anteriormente, no fue un desistimiento de simplemente en un párrafo decir que se desiste, que se retira la demanda, sino que existe un sustento y existe también un respaldo jurisprudencial del Consejo de Estado que establece que este tipo de mecanismos judiciales pueden retirarse, pueden desistirse cuando oprime el interés general y aquí está más que motivado el interés general por tratarse de un proyecto educativo y porque estamos sustentándolo en nuestro plan de desarrollo actual, estamos indicando que esto es una meta del plan de desarrollo en el que vamos a buscar solventar las falencias que existían en el acuerdo y por consiguiente, pues digamos que el pronunciamiento debido tiene que ser la aceptación del desistimiento de la demanda y sin embargo, en todo caso, esto tiene que ser refrendado por un nuevo acuerdo, cuando tengamos la modificación del uso del suelo, tendremos que llevarlo al acuerdo municipal junto con los demás estudios técnicos correspondientes, entre ellos el de seguridad. Mira, no es un óbice, un impedimento, no es la primera vez que se construyan edificaciones institucionales al lado de estaciones de policía, lo que pasa es que sí tenemos que ver todas las aristas correspondientes para tener la seguridad jurídica y técnica de que es posible y lo estamos haciendo, le insisto, no le podría dar yo a usted en este momento una respuesta directa respecto a la seguridad con respecto a la estación de policía porque entonces no necesitaríamos al Consejo de Seguridad, ellos son los que lo determinan, pero está claro que incluso en una ponderación de necesidades primaria la educación, eso en su momento, por el momento tenemos que hacer las cosas bien, esa es la consigna de esta nueva administración, eso quedó plasmado en el plan de desarrollo, nosotros sustentamos el desistimiento en este plan de desarrollo, en el que una de esas metas efectivamente hacía realidad esta infraestructura y vamos a agotarlo todo en orden para que esto esté consolidado en el tiempo y no tenga fracturas como ha pasado en los últimos 10 años, como lo decía el señor alcalde, esto ya es cuestión de voluntad, pero de hacer las cosas bien. Continuamos con inquietudes de Manantial, Cazanare hoy, Marta Cifuentes y Contenidos. Señor alcalde, ya se tiene un estimado de cuánto costaría este proyecto y en ese porcentaje que usted nos mencionaba ahora, 60% sería el ministerio, ya 70% sería el ministerio 1515, alcaldía y gobernación, ya se tiene algo más tangente por parte del ministerio, no solamente la voluntad expresa en palabra, hay un documento que certifique que efectivamente van a apoyar en el 70% de lo que cueste este proyecto y para el señor secretario de Educación. Los padres de familia han manifestado mucha inquietud respecto al predio, el lugar en el que vaya a quedar ubicada esta sede, en caso de que no se pueda esta que queda junto a la estación, se tiene prevista, ya han visitado otros predios en esta visita que van a venir a hacer del ministerio, cuáles son los predios que van a revisar, especialmente porque los padres de familia manifestaban que el colegio está en un lugar muy central y a muchos les gustaría que siguiera siendo en un lugar central el colegio. Bueno, según la reunión que tuvimos con la directiva del colegio y los padres de familia, en el diseño que ellos tenían, el proyecto valía cerca de 50 mil millones de pesos, entonces el ministerio lo que dice es que hay que cambiar esos estudios y esos diseños, en eso se quedó comprometido el señor gobernador de la CEL los estudios y diseños y desde luego la ministra se comprometió que nos da el 70%, o sea que si el colegio puede valer ahorita en precios actuales unos 60 mil millones de pesos, ellos colocarían 42 mil millones de pesos y nosotros colocaríamos 18 mil millones de pesos, que ojalá el gobernador los coloque y nosotros nos tocaría colocar 9 mil y 9 mil para la construcción. Y ya con lo que tiene que ver con la otra pregunta, el colegio va a quedar ahí, los padres de familia, junta directiva, no quieren que queden otro lado y por eso se han dado la pelea tantos años ahí y va a quedar, y adicional a eso nosotros elevamos la consulta al ministerio que si había algún problema para ellos darnos la viabilidad del colegio, la cuestión del colegio porque acerca a una estación de policía y no hay ningún problema de eso, no lo manifestaron verbalmente, no lo han escrito pero verbalmente no hay ningún problema, yo creo que el colegio va a quedar ahí en ese sector. Como dice nuestro alcalde del municipio, efectivamente el lote pues esté destinado para la construcción del centro social, lo que queremos nosotros es hacer realidad este gran sueño para esta institución educativa y estamos a la espera precisamente que el ministerio oficialmente por escrito nos indique aclarando la situación de materia de seguridad, pero para eso como dice nuestro jurídico de la alcaldía, estamos la próxima semana haciendo el consejo de seguridad donde vamos a tener un espacio como secretario de educación junto con mi equipo de trabajo precisamente para socializar, digamos, nuestra intención y pues escuchar ahí a todos los miembros del consejo de seguridad para tomar una decisión. Quiero ratificar y decir las palabras de nuestro alcalde del municipio de Yopal, tenemos la intención, la voluntad política de realmente hacer realidad este gran proyecto, pero como ustedes lo saben, apreciados periodistas y comunidades del municipio de Yopal, esto es un trabajo en equipo, esto es un trabajo articulado, no solamente la decisión la tiene la administración municipal, sino también hay decisiones que están del orden departamental, del orden nacional, pero que precisamente nos hemos reunido para trazar esa ruta, ese cronograma, para dar feliz término a este y tan anhelado proyecto como lo de la construcción del centro social. Señor alcalde, una preguntita, todo tiene su orden, estamos hablando del plan de desarrollo, el pueblo de todo, pero el plan de desarrollo ya fue sancionado. Casualmente se firmó ayer, ayer firmamos la, ya ya firmamos la sanción del plan de desarrollo, ya quedó listo. Ahorita viene la armonización del presupuesto, pero no lo pensamos armonizar en estos días que quedan de extraordinarias, sino que nos toca, ahorita cuando tenemos las ordinarias, queda armonizar el presupuesto y ya podemos, si se saca rápido este proyecto adelante, que nosotros esperamos que en unos dos meses tengamos listo el predio, que quede acto, sin ningún problema, para entregarlo para la construcción. Ya pues la demora de pronto sería la gobernación, el tema de estudio y diseño, que es un poquito más demorado, pero la idea, yo le dije al señor gobernador, que la idea es que ojalá este año empecemos el proceso de contratar para en los próximos tres años, estar cortando la cita de esta obra. Muchas gracias, continuamos. Si hay más inquietudes relacionadas con el tema del centro social, agradecemos, ese es el motivo de esta rueda de prensa. Entonces, por favor, tenemos dos inquietudes más por acá, una más de Daniel, creo que otra de Violeta y así continuamos. Bueno, hay que hacer un estudio de demanda, no sé si ese es el término específico, pero sí es hacer un estudio general. ¿Qué sucede si ese estudio de demanda nos arroja, y debe ser un estudio previo, nos arroja que hay la infraestructura suficiente para albergar los estudiantes del centro social bachillerato, y que por eso no se le puede dar viabilidad a la construcción de nueva infraestructura? Bueno, quiero aclarar y decirles que el estudio de insuficiencia por parte de cobertura a la Secretaría de Educación y el equipo de trabajo, precisamente lo que va a arrojar ese estudio, ese diagnóstico, la realidad de la necesidad de que tiene en estos momentos el municipio para el sector de educación en materia de infraestructura. Sabemos que ese estudio va a ser viable en el sentido de que tenemos una necesidad, tenemos en estos momentos unos estudiantes, aproximadamente 1.800 estudiantes en un lugar donde no hay un espacio, donde no hay una infraestructura educativa, donde la administración municipal está pagando un cano de arrendamiento aproximadamente de 600 millones de pesos al año, lo que le vale el cano de arrendamiento para que haga uso de la infraestructura en convenio con la diocesis de Yopal. Entonces, pues tengo mi equipo de trabajo ya precisamente trabajando, haciendo ese diagnóstico. Para ello necesitamos la matrícula, obviamente, del municipio de Yopal, la relación de cada uno de las necesidades de las instituciones educativas y esperemos que ese documento diagnóstico sea, tengo la plena seguridad y la tranquilidad en el sentido como Secretario de Educación. Hemos hecho varias mesas de trabajo con el área de cobertura educativa y precisamente va a ser una realidad. En este momento estamos ya iniciando, haciendo ese documento, ese diagnóstico y pues esperemos que aproximadamente en un mes, porque ustedes entenderán que es un documento que se debe hacer obviamente bien, detalladamente, cuidadosamente, también con apoyo, asesoría del Ministerio de Educación, del área de cobertura educativa. Vamos a tener también la visita y el acompañamiento por parte del Ministerio para esa construcción de ese documento que nos va a dar, en un producto, un resultado final. Señor alcalde. Esta pregunta es para el alcalde de Marco Tulio Ruiz. De acuerdo a lo que han expuesto ustedes, todo es una cuestión de voluntad política, o sea que el anterior alcalde, Luis Eduardo Castro, realmente fue el peor enemigo del centro social. Él fue el que le colocó la demanda del acuerdo, que usted decía que no quería que el centro se haga fuera construido ahí, no tuvo la voluntad política, entonces ahí vamos a trabajar. Señor alcalde, tal como lo está planteando usted en este momento, lo planteo ya, digo, la otra se va a construir ahí, ya hay un concepto verbal, o sea, un concepto en el que usted confía, de que ahí se puede construir el colegio. O sea, prácticamente lo que estamos haciendo es, haciendo el lanzamiento de la construcción del colegio en la sede junto a la policía, porque además se va muy rápido, casi ningún alcalde del país se han aprobado el plan de desarrollo, nuestro querido gobernador César Torro, pues todavía están discutiendo, hablando de Villanueva. No, ya no hay, vea, aquí va a ser como cuando estuvimos en la gobernación, desarrolla toda marcha, es que el tema de la administración pública tiene que usted estar trabajando 24-7 si quiere que le rinda, porque el tiempo se va, vea, y se va a dos o dos, cuatro años y pasó así, es una ni gloria y se fue invencionada. Se toca por eso, estar trabajando oficiosos y de parte de la alcaldía, nosotros antes de dos meses tenemos que estar, haber solucionado todos estos problemas, señor jurídico, señora secretaria de planeación, señora secretaria de educación, que digamos, mira, aquí está el lote, ya disponibilidad total para empezar a construir. Entonces tenemos un plazo de dos meses, ya si el señor gobernador se demora con los estudios y diseños, es otro cuento, pero por parte de nosotros vamos a tener totalmente disponibilidad de trabajar estos dos meses para entregar ese predio listo para la construcción. La pregunta es la siguiente, se tiene un término para responder por parte del juzgado, no, el juzgado pues dentro de sus propios términos y dentro de la propia congestión que tiene cada judicial y cada despacho judicial pues dará el pronunciamiento respectivo, sin embargo esto no es óbice, no nos impide seguir adelante con los demás pasos que debemos seguir para garantizar que se solucionen los inconvenientes y las falencias que tiene el acuerdo, porque igual, insisto, tenemos que refrendar por el no acuerdo. Entonces no tenemos tampoco que esperar un pronunciamiento para poder seguir adelante con el plan de trabajo que tenemos ya articulado y aquí también tenemos que tener en cuenta que también tenemos una acción popular en el juzgado primero administrativo por parte de la comunidad educativa efectivamente, en el que tenemos que construir una propuesta de pacto con cronogramas, con fechas, con responsables, que va a coincidir efectivamente con esta voluntad, con el plan de desarrollo y con los requerimientos técnicos que necesitemos para sacar adelante el proyecto. Entonces, tampoco tenemos que sentarnos a esperar el pronunciamiento porque lo que importa aquí, lo que prima es la voluntad que además procesalmente este desistimiento tenía que ir firmado por la primera autoridad municipal que era el señor alcalde, esto refleja es una voluntad de sacar adelante el proyecto y de continuar, continuar trabajando como lo dice el señor alcalde, no podemos sentarnos a esperar nada distinto que nuestra capacidad de trabajo para que cada cosa técnica o cada punto técnico, cada arista técnica, jurídica y económica pues se alinee para que lo hagamos realidad. Para ir concluyendo tenemos dos inquietudes más, una de las chivas y otra de Noticias WRS, entonces iniciemos con las chivas, estas dos preguntas. Gracias, buenas tardes a todos. Para el señor alcalde, ¿qué es eso que lo motiva para respaldar estos proyectos y pues que de una u otra forma se hace realidad como tal un sueño para muchos estudiantes? Primero, porque yo honro mi palabra y cuando estábamos en campaña, en campaña prometimos que íbamos a sacar ese proyecto adelante del centro social y segundo, porque yo creo que estos 1800 alumnos se merecen tener un centro educativo acorde para que ellos puedan, llevan esperando muchos años, un colegio para ellos y si nosotros tenemos la oportunidad, si manejamos los recursos de la comunidad y es voluntad de la comunidad que hagamos eso, pues lo vamos a hacer. Esto es para el alcalde y para el jurídico, sin lugar a dudas esta noticia a quienes más les va a gustar es a los padres y representantes de los 1800 jóvenes. Los jóvenes, posiblemente ellos querrán escuchar esta buena noticia y esta buena voluntad de su parte. De pronto habría posibilidad de que se reunieran con la Asociación de Padres de Familia justamente para socializar esta buena noticia. Y quiero preguntarle al jurídico, ellos en la actualidad tienen un abogado que les está cobrando 12 millones de pesos para vincularlos a este proceso del centro social. Les recomendaría a usted que se ahorren mejor esa plata porque lo que adelanta la administración municipal es un hecho. Bueno, yo no podría darle un concepto respecto al bueno o mal trabajo de un colega litigante porque en sí también la oportunidad procesal que nos dio poder retirar la demanda es efectivamente una nulidad que se promovió a través de la Asociación de Padres de Familia, que ratificó el tribunal del departamento y que declaró la nulidad procesal de todo lo actuado hasta el automoesor inclusive. ¿Qué significa eso? Que esa actuación hizo que se tuvieran en cuenta los padres de familia como parte dentro del proceso y que nos abrió la posibilidad precisamente de encontrarnos en esa sede procesal para poder nosotros acudir a retirar la demanda, a expresar el desistimiento de las pretensiones. En ese sentido, pues desconozco realmente cómo haya sido el compromiso entre ellos y su señor abogado, lo que sí le puedo decir es que ellos ya hacen parte del proceso, incluso esto se trasladó al conocimiento de ellos, de la Asociación de Padres y nos permitió poder digamos que expresar la voluntad política del señor alcalde y la ejecución del plan de desarrollo recién sancionado para hacer realidad, digamos que la continuidad y que esto ya no sea digamos que una trama, más allá de que se continúe o no con la asistencia legal de un abogado. Y pues insistimos, la segunda parte de esto es que también en el juzgado primero tenemos la acción popular, que es promovida por ellos mismos, en la que tenemos que llevar un pacto de acuerdo para ser ratificado por el juez primero, para que todo esto se alinee y sea una realidad y todo esto pues requiere tal vez un apoyo legal, yo no podría decirle ni podría aconsejar que no continúen con un servicio porque pues digamos que yo le podría decir lo que le corresponde a la administración jurídicamente, más no lo que corresponde que haga una persona ajena a la administración. Pues muchas gracias a todos, a los representantes de la administración municipal en cabeza del señor alcalde y a los medios de...